MQP 2009, entrevistas Preguntarán las estrellas si por las noches me ven lloradas ¿En qué va a consistir el show de hoy viernes 18 en Willy Diz? ¿En qué casualidad no? Justamente dicirlo 18 tocando un 18 Claro, mejor, ¿no? Me parece que va a ser como... Va a traer un poco más de suerte, digamos No, no, queremos hacer un show como siempre Mostrar toda la energía que tenemos en vivo Y tener el feeling ese que tenemos siempre con el público, ¿viste? Para acercarnos y para que el público se divierta Para que llore, grite, salte, eso es lo que estamos buscando Y bueno, tenemos muchas buenas expectativas Sabemos que el público de Rosario es bien prendido, bien rockero también Hay una movida muy grande Y bueno, es la primera vez que vamos, ¿no? Estamos yendo con muchas expectativas, la verdad Y con muchísimas ganas de tocar Vamos a mostrar un par de sorpresas No, no, va a ser un show, la verdad, muy, muy bueno Y seguramente va a ser un repaso de todos los discos Claro, sí, vamos a hacer un repaso de todos los discos Los malos aires, los efectos secundarios, están listas para esto Y ya era hora, también vamos a estar tocando la mitad del disco Así que no, no, o sea, vamos a presentar todo Vamos a tirar toda la carne al asador Por eso es como que es muy importante este show para nosotros Es nuestro primer show en Rosario Ya era hora, bueno, es el nombre del nuevo disco Ya era hora de que, ¿tiene un significado esto? No, no tiene un significado En realidad, nosotros siempre ponemos el título del disco Escuchando una frase de alguna canción, ¿viste? Como no están listas para esto, es una frase de la canción lo que tengo Ya era hora es una frase fácil de la canción que abre el disco Y es una canción, ¿viste? como muy positiva Fácil, deja como una reseña de que si vos lo intentás Podés cambiar las cosas, ¿viste? Entonces ahora también, creemos que también ya es la hora de la banda, ¿no? A la hora de hacer un disco, ¿influye la música que están escuchando en ese momento? Y creo que, sí, un poco, ¿viste? Tiene que ver porque, o sea, vas a plasmar alguna idea O algo en el inconsciente tuyo, ¿no? Quedó de los últimos que estuviste escuchando Por suerte, nosotros, digamos que tenemos Como esto de escuchar los tres siempre la misma música De estar muy conectados, ¿viste? De pasarnos siempre esas bandas nuevas que estamos escuchando De pasarnos esos nuevos estilos, distintos estilos Mismo cuando escuchamos una banda vieja Nos decimos, uy, mirá lo que encontré en esa banda Mirá esto que tenía, qué bueno que está Estas melodías, qué lindas que son Tenemos mucho como eso de estar los tres conectados Siempre escuchando lo mismo Más que nada para plasmarlo después en el proyecto Una idea, ¿viste? Y eso está muy bueno ¿Y qué están escuchando en este momento? Y ahora estamos escuchando un poco más de la escena californiana del momento Como bandas como Day to Remember, Bring Me the Horizon, All Time Low Nos estamos matando con eso, ¿viste? Que es así como la modernidad ya en California Y eso estamos viendo un poco de dónde viene esa mano, ¿no? Ahora y sabiendo todo esto del screamo Y esos nuevos estilos que se están dando, ¿viste? Porque nosotros somos, quizás con Infierno Proyectamos más un poco la música Este, en noventera Principio del 2000 De californiana, ¿viste? Siempre es como que fue nuestro gusto musical Pero bueno, estamos ahora aprendiendo un poco de todo lo nuevo, ¿no? ¿Cómo es el proceso de la composición de los temas? ¿Se juntan los tres, arrancan de cero O ya viene alguien con una idea Algunos de ustedes con una idea y trabajan sobre eso? Claro, sí, es un poco de las dos cosas A veces nos juntamos en la sala a zapar, por ejemplo Y termina saliendo un tema Que después se le agrega una melodía en la voz O muchas veces Tomás o yo traemos una canción Y le empezamos a dar forma, ¿no? O sea, traemos la idea Y a partir de eso empezamos a hacer los arreglos todos juntos Un poco más la música Eso me parece que es lo mejor, ¿no? Porque de esa manera Como que trabaja toda la banda dentro de la canción Es que tiene algo, un molde Y nosotros nos adaptamos a eso O sea, le terminamos de dar la forma siempre a la canción ¿Les gusta definirse en algún estilo musical puntual? O son de esa manera que dicen Nosotros hacemos rock Y es un rock en general Yo creo que... O sea, siempre todo es rock and roll, ¿no? O sea, todo es rock Pero... Yo de estilo infierno también como punk pop Viste, somos así como un poco los pioneros de ese estilo acá en Argentina Sinceramente, el punk pop, viste, tuvo mucho que ver con lo que te decía antes Con la liga californiana de los 90, fines del 2000 Y por eso te digo, somos un poco los pioneros de las primeras bandas, ¿no? Que hizo ese estilo, o preceptó, o llevó ese estilo, no sé, mismo a las radios A donde fuese A uno le dicen Happy Punk también, ¿no? Claro, sí, sí, sí En México se le puso el apodo de Happy Punk Es lo mismo que el punk rock Exacto ¿Se imaginan un futuro incursionando en otros estilos musicales? Sí, yo creo... Yo creo que, o sea, como la banda viene evolucionando Y... Más que nada con nuestro cambio de edad también O sea, con la música que vamos escuchando día a día O sea, son cosas que pueden pasar, ¿no? Pero siempre, o sea, lo que tiene el infierno de bueno Es que conserva siempre la esencia Esa frescura, esas letras directas Y... Por eso sí, siempre hay una variación Hay una variación en el estilo, digamos No un cambio musical Quizás podemos hacer una balada Podemos hacer, no sé Un tema entre cuartos Pero siempre el estilo va a ser el mismo, ¿viste? Para conservar siempre la frescura de la banda Bueno, siendo ustedes muy jóvenes de edad Ya tienen, bueno, 10 años de trayectoria Disco, muchos videos De participación en muchos festivales importantes ¿Se pensaron que se le iba a dar todo tan rápido? No, no, un poco a veces las cosas se agarran de sorpresa, ¿no? A veces cuando... Cuando ganaste un premio, por ejemplo Como nos pasó con los premios de MTV el año pasado Este... Era algo que ni siquiera lo esperábamos, ¿no? Y se terminó dando Y bueno, fuimos las personas más felices del mundo Mismo cuando enterás que vas a tocar nuevamente en un Pepsi O en un festival O cuando vas a hacer soporte a alguna banda Como fuimos en My Chemical Romance, Shifty Plans Es todas las cosas que uno nunca se las espera Pero que se terminan dando Yo creo también que son cosas que se dan gracias al esfuerzo, ¿no? Que hacemos día a día Nosotros, o sea... Estamos muy encima de la banda Estamos todo el día juntos Estamos ensayando, estamos componiendo Estamos diciendo, bueno, notas, lo que fuese Pero creo que esto hace a la fuerza Y a que las cosas se ven, ¿no? El estar siempre juntos Es ponerle mucho huevo y corazón Es muy fuerte Vas a ocultar lo que tú sientes por mí Hace mucho tiempo que lo nuestro no está... Bueno, en este disco participa Ronnie King ¿Cómo lo conocieron? Bueno, Ronnie King, o sea, estuvo con los arreglos de teclados y pianos en todo el disco, ¿no? Él lo conocimos acá en Argentina Cuando vino en el año 2007 Vino a producir una banda venezolana Y tuvimos el honor, gracias a un amigo en común Que nos presentaron, ¿no? Nosotros ya lo conocíamos al tipo porque Obviamente era el tecladista de bandas que nos gusta mucho Como The Offspring Ransi, NovoFX, Noblogs Entonces cuando lo conocimos fue como, wow, ¿viste? Estamos un paso más cerca de esto Y... Y ya para nosotros era un honor que el tipo Que ya el tipo conozca Inferno 18, ¿no? Así que imaginate que después haber tenido la posibilidad de plantearle Un trabajo como era, iba a ser el disco de ya la hora Estar dos meses en México grabando y todo Y que el tipo se haya sumado y haya aportado todo lo que aportó Para nosotros fue también como otro sueño, ¿viste? Hecho realidad ¿Cuáles son las próximas fechas de la banda? Y ahora vamos a estar tocando el viernes que viene O sea, el viernes 25 Vamos a estar tocando en Tirá, en Olivos Y después ya estamos terminando de cerrar la fecha De esta gira de Sara Ahora Que nos va a llevar por todo el interior Estamos terminando de cerrar ya todas las fechas Y próximamente en la página www.internet.com.ar Van a estar todas las novedades Visítanos todos los días en nuestra web www.mqpradio.com.ar Donde vas a encontrar fotos y videos De los recitales más importantes